Ocasionalmente ocurren en la superficie del Sol verdaderas erupciones. Chorros de materia gaseosa, de plasma, brotan de la estrella expulsados por los movimientos del campo magnético solar. Los arcos de materia pueden alcanzar cientos de miles de kilómetros de altura y una temperatura de 100 millones de grados centígrados. Están acompañados de radiaciones electromagnéticas muy poderosas. Radiaciones visibles de luz, pero también de rayos X, ondas de radio y ondas gamma, junto con partículas cargadas. Estas ondas son perceptibles incluso desde la Tierra. Son las que forman lo que se conoce como una tormenta geomagnética, que altera el campo magnético terrestre. El efecto más visible de estas tormentas magnéticas es la aparición de auroras polares, más conocidas en el hemisferio norte como auroras boreales. La interacción de partículas cargadas y de la alta atmósfera produce una especie de velas de colores en el cielo. Mientras más fuerte es la tormenta, las auroras son más visibles lejos de los polos. Sin embargo, estos bombardeos pueden también perturbar las actividades humanas, especialmente las telecomunicaciones y las redes eléctricas. En 1965, una tormenta solar dejó en la oscuridad a 30 millones de personas en América del Norte. La actividad solar y, por tanto, la aparición de tormentas magnéticas llega a su clímax en promedio cada 11 años. El último pico tuvo lugar en el año 2013. El último pico tuvo lugar en el año 2013.